¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, bienvenidos a los Storytime de los chavalones. Así que bueno, aquí estamos con otro nuevo video para ustedes, espero que les haya gustado, pónganse cómodos, ya saben, alicen sus cervecitas, su vasito de agua y todo lo que quieran chingarse para ver este video. Ok, lo que les voy a contar ahorita fue algo que nos pasó, ya tiene tiempo que nos pasó. Bueno, la onda se las voy a hacer un poquito, no se las voy a barajear tanto para que no se les haga muy aburrido el video, pero guachen, esto nos pasó en una tocada, no voy a decir en dónde ni cuándo porque pues no quiero dar como más pista de los hechos, fue algo que nos pasó y nada más con eso nos quedamos. Una vez nos contrataron para ir a una tocada a unos clientes que de hecho ya era como la segunda, la tercera vez que le íbamos a tocar a ellos, de hecho las otras veces que habíamos hecho todo había estado bien, la gente bien contenta con la música, les gustó todo el rollo, el ambiente que estábamos haciendo y todo ese rollo, todas esas dos veces que nos habían contratado anteriormente, todo estuvo perrón, la neta, de maravilla, los clientes bien fascinados quedaron bien contentos, ok, nos volvieron a contratar, entonces nos contrataron, todo el rollo, firmamos el contrato, dieron depósito y se cerró la fecha, llegó el día de la fecha, nos fuimos a tocar, empezamos a tocar como eso de las 6 de la tarde más o menos, ok, tocamos una hora, bueno que es una tanda de 45 minutos y nos tomamos nuestro respectivo break de 15 minutos, todo tranquilo, nos invitaron de comer, que la comida por eso estaba muy buena, nos invitaron de cerveza, unos chats por ahí que nos invitaron también y todo bien a gusto, estamos platicando ahí con los clientes y con gente por ahí que estaba invitada para ese party, me acuerdo que de hecho no celebraban nada esa vez, anteriormente las veces que nos habían contratado habían celebrado parece que cumpleaños y una graduación, ok, pero para esta ocasión que nos pasó esto, ellos nomás querían como agarrar cura pues, pues les gustó la mente que nosotros traíamos, gracias a Dios, nuestro trabajo les gustó y quedaron contentos, pero eso fue que nos volvieron a contratar, no tenían nada que celebrar, simplemente se volvieron a juntar y dijeron, pues vamos a juntarnos otra vez, nos ponemos una chela, hacemos una carnita asada, estos vatos nos gusta el rollo que traen y pues vamos a ambientarnos un rato, vean, vamos a pasarla feliz un rato, así que pues les digo, no celebraron nada, nomás una carnita asada, una que otra chelita y pues bueno, comenzamos la segunda hora, que era la segunda tanda pues, entonces empezamos, de hecho ya le iban a acabar, nos faltaban como unos 15 minutos para que acabáramos la tanda pues, entonces de repente nosotros a lo lejos se empezó a escuchar el ruido de helicóptero, pero como en esa área, en ese condado, y no nomás en ese condado, en todas las ciudades aquí de Estados Unidos siempre el helicóptero anda en chinga en las noches, ya sea porque pues le llamaron, ya sea que andan checando, chequeo de rutina, que todo esté bien, ¿me entiendes?, en las calles y todo ese rollo, que no haya gente haciendo maldades y todo eso, entonces nosotros estábamos tocando y empezamos a escuchar el ruido de helicóptero que venía, que venía, pero nunca nos imaginamos que era para la fiesta donde estábamos nosotros tocando, ¿verdad?, porque pues todo estaba bien, todo estaba tranquilo, la gente estaba bien a gusto, es más, el audio no lo teníamos, el volumen no lo teníamos alto, lo teníamos, de hecho bien bajo, bajo lo teníamos, si escuchaba y todo el rollo, pero no lo teníamos alto, pues, ¿si me entienden?, porque los clientes nos dijeron, mira, dice, vamos a tener la música no muy alta, para que pues nos dejen estar un rato acá y los vecinos no la dan de emoción, les, luego a, nos vamos un poquito atrás, las anteriores veces que nos habían contratado, nunca nos echaron la policía, los vecinos estuvieron a gusto, todo bien, terminó otro trabajo y todo chingo, nadie le hizo de pedo, ¿verdad?, pero esta vez, les digo, íbamos a acabar la segunda tanda, escuchamos el helicóptero, y de repente ya cuando, ya cuando se iba acercando el helicóptero, hacia donde estábamos nosotros, a esa casa, pues, empezaron a echar la luz, así, y pues, ustedes se imaginarán, el helicóptero trae una pinche luz, que cuando la avienta, ¡tamares! se hace como si fuera de día, pues, traen unas luces bien perras que las avientan, y parece que tuviera hasta las pinches doce del día, ¿me entienden?, se ve bien clarito, entonces empezaron a echar la luz, pero la luz se miraba que, que aparcaba las otras casas, pues, y parte de nosotros, pero se me hace que el policía, que venía, pues, a la orden de la cámara, pues, no le atinaba bien a, a donde era el blanco, pues, ¿me entienden?, porque, pues, se movía, y todo ese rollo, la luz no, no, no impactaba como un lugar exacto, que digas tú, ahí, ahí la vamos a metar, y ahí tenemos que, ahí está el rollo, pues, ¿sí me entienden?, entonces, el helicóptero, empezó a volar hacia alrededor, como por, ¿cuánto tiempo, como por unos, cinco minutos?, más, más, como unos diez minutos, como por unos diez minutos, sí, cierto, como por diez minutos, el helicóptero anduvo así, ¿ah?, ok, con la luz y todo el rollo, y después, como estábamos en una, era un patio que tenía como una, una pequeña, vamos a decirle, como una pequeña cabañita, pero era de teja, pues, y luego la yardita estaba así, que estaba descubierta, no había, no tenía techo, nada, entonces se miraba la luz, cuando el helicóptero andaba en tu vuelta, se levantaba, a pinche lulio, que se miraba bien clasito, entonces el chaval lo que hizo fue, de hacerse a un lado, seguir tocando, pero se fue hacia el lado de afuera, y ahí se miraba, cuando el chaval le empezaron a echar la luz machín, pues, pero nosotros les digo, nunca pensábamos que era para nosotros, porque todo estaba bien, todo estaba bien chido, nos lo estábamos pasando a toda madre, la gente estaba bien contenta, y todo el rollo, todo iba de maravilla, ¿ah?, entonces, de repente, pues ya nos dimos cuenta, que la luz era para nosotros, pues, que el blanco éramos nosotros, pues, y entonces, el chaval se quedó ahí como unos tres minutos, y lo luzaba machín con la luz del helicóptero, el helicóptero andaba dando vueltas, entonces, el chiquito y un ratito, y después ya se metió acá, y ya no le tocaba la luz, porque obviamente no dejaba la palapita que estaba ahí, ¿verdad?, donde estábamos tocando, entonces, cuando de repente, pues, si yo el helicóptero andaba machín, si yo, si yo, si yo, y con la luz ya directo, donde están nosotros, pues, entonces, cuando de repente, tenían un perro, tienen un perro, un pastor alemán, o un husky, no sé qué perro, qué raza es, pero más o menos así se mira como esa raza, empezó a ladrar el perro, pues, eh, y, tienen un portón ellos ahí, obviamente, para entrar ocupas tocarle a alguien, o tocar el timbre, para que ellos no oigan y te abran, pues, los dejan asegurados con candado, pues, por seguridad de, de ellos, de la familia, entonces, cuando de repente, pues, el helicóptero seguía así, y empezaron a tocar el portón, el perro ladra, 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 en eso salió el esposo de la señora, que no se había contratado, ¿verdad?, y abrió y cuando, se tardó como unos tres minutos, cuando vemos que ahí vienen chingas, como con cinco policías, ¿verdad?, para adentro está el pari, pues, y el helicóptero arriba, alusándonos, y los policías aquí abajo, pues, ya, entonces, empezaron a preguntar, hey, que todo está bien, pero ya venían ya, ya bien, o sea, listo, pues, para la acción, porque para esto, el vecino, o alguna persona, que, que no le gusta el ruido, por el motivo que haya sido, llamó al 911, a la policía, y dijo, ¿sabes qué?, se escucharon unos balazos, se están agarrando balazos, y es en tal casa, donde estaba el pari, pues, entonces los policías, aquí cuando es un acto así, que es de, que se trata, algo riesgoso, ya sea balacera, algo similar así, ellos, ya vienen listos, para tirar balazos, también, si se ocupan, pues, ¿me entienden?, entonces, ellos ya venían listos, bien enfierrados, y todo el rollo, entonces llegaron, y empezaron a preguntar, que si todos estábamos bien, que qué estaba pasando, y pues nosotros, y la gente, pues, mira, qué pedo, de hecho, paramos de tocar, digo, que ya faltaban poquitos minutos, y ya, pues, cuando paramos de tocar, pues, ya tocó el break, ya faltaban como tres minutos, para el break, y dijimos, no, pues, vamos a parar de una vez, porque la cosa está caliente, y al rato le reponemos, en la última hora, le reponemos el tiempo perdido, es lo que nosotros siempre hacemos, entonces, los policías llegaron, y dijeron, que qué rollo, que todo estaba bien, que habían dicho, que alguien había tirado balazos ahí, que estaban agarrando balazos, todo el rollo, y pues, ahí nadie se había echado, nadie había tirado balazos, a lo mejor, uno que otro pedo, y se lo habían echado, pero nadie había tirado balazos, pues, entonces, dijimos, pues, que todo estaba bien, que todo estaba chido, los policías seguían ahí, y el helicóptero ahí arriba, también, con las luces, por si había algo, pues, ellos ya venían listos, pues, para lo que se ofreciera, ¿verdad? Pero, pues, nosotros sabíamos, que todo estaba bien, que nosotros nos lo estábamos pasando bien, a los clientes también, la familia de los clientes también, los invitados, todo estaba chido, ¿verdad? Entonces, los policías, ya hablaron con el señor de la casa, con los dueños de la casa, que éramos los que nos contrataron a nosotros, y le dijeron que, el motivo, y razón por la que ellos, habían llegado al lugar, a la casa, era porque, alguien había llamado, que se estaban agarrando balazos, allí en esa fiesta, en esa casa, ¿verdad? Pero les digo, nadie, pues, nadie tiró balazos, nadie hizo nada, es más, ni para decirles, que algún borracho, ya andaba de cagapalo, y, y, cosas así, pero no, nada, todo tranquilo, pues, entonces, los policías, se aseguraron que todo estuviera bien, y dijeron, no, pueden checar, pueden revisarnos, nadie bien armado, todos estamos tranquilos, también, una pequeña fiesta familiar, eran, que aproximadamente, como unas 15 personas, ¿no? los que estaban ahí, Sí. Entre 15 y 20 personas, ¿vea? No más, todos guardados, usaban a distancia, su respectivo cubrebocas, y todo chingón, ¿vea? Entonces, pues, ya de que charlaron los policías, con los dueños de la casa, ya se aseguraron que todo estaba bien, de volada, le radiaron, los policías que estaban ahí, le radiaron al helicóptero, ¿sabes qué? Todo fue bien, fue una falsa alarma, un vecino, a lo mejor, que andaba por ahí, de cagapalo, un grinch, este, ya, cuando le radiaron al helicóptero, el helicóptero apagó las luces, rum, se fue, ¿ok? Ya los policías, nomás, checaron que todo estuviera bien, se nos quedaron mirando, y todo el rollo, ¿ya? Eso fue lo que nos pasó, se nos hizo raro, porque les digo, ya era la segunda, la tercera vez, siempre digo así, cuando digo tres, y menciono dos, ya era la tercera vez que íbamos, pues, y no nos había pasado eso, ¿me entiendes? Ningún vecino nos había echado la placa, por el ruido, o se habían quejado de que, de que, ¿sabes qué? Pues bájenle, porque están haciendo mucho ruido, ¿me entiendes? Nadie hasta esa vez, hasta, de hecho, a los clientes se les hizo raro, porque dijeron, pues cabrón, nos llevamos bien con todos los vecinos de aquí en la cuadra, y cuando ellos tienen fiesta, pues nosotros nos la hacemos de pedo, y cuando nosotros tenemos fiesta, pues nadie la hace de emoción, ¿me entiendes? O sea que todos al ampareo, entonces sí se nos hizo raro, porque, pues a lo mejor alguien, a lo mejor pasó por ahí, y a lo mejor, por, por querer aguardar el party, dijo que andaban tirando balazos ahí, que estaban agarrando la balaza, pero, pues todo estaba bien, gracias a Dios que no, no este, no fue, no fue este, de ese motivo por el que llegaron, ¿me entiendes? Y se entiende que los policías, si fueron, porque pues obviamente, tienen que cuidar la seguridad de la comunidad, de los ciudadanos, de las personas, entonces, pues sí, se entiende ese rollo, así que, pues sí familia, esto fue lo que nos pasó, fue algo raro, de hecho, guachen, estaban mirando también, en una de sus historias que puso Ernesto Barajas, el de Enigma Norteño, que también le pasó lo mismo, ok, él dijo que iba a subir un, un videoblog hablando de eso, no sé si ya lo subió, no he checado su canal, pero, ese mitote también va a estar bueno, así que sí, pues esto fue lo que nos pasó, esto es lo que pasa, cuando andas en el medio, en el medio de la música, en las tocadas, y todo ese rollo, así que, pues bueno familia, gracias a Dios, fue una falsa alarma, y pues estamos contentos aquí contándoles a ustedes, y pues ya saben, si quieren más story time, déjenos saber en los comentarios, por ahí si quieren saber, un story time cuando me pegaron en una tocada, le vamos a poner aquí, le vamos a alterar un poquito el tema, para que ustedes les quede su espinita, y me dejan saber, si quieren que se los cuente, exactamente, vamos a cumplir eso, que será, cinco o seis años, que me pasó eso, como unos cuatro años, por unos, no, cinco no, no, porque era nuestro segundo año, oh si, si, como unos cuatro años, tiene que, que pasó, y nada más me pasó a mi, verdad, este, pero ahí estábamos todos pues, entonces, por ahí si quieren esa story time, déjenmelo saber en los comentarios, que, yo se los voy a contar, de hecho cuando me pasó eso, yo iba a dejar la música, yo no quería saber más de la música, porque la neta si me espanté, así que, hasta ahí nomás lo vamos a dejar, si quieren que yo se los cuente, déjenmelo saber en las partes, en los comentarios, y con mucho gusto, nosotros vamos a contar ese story time, y si quieren más story time, de otras cosas que nos han pasado, pues déjenos saber en los comentarios, porque tenemos un chingo de cosas, también cuando agredieron verbalmente a la chavalona, por ahí también tenemos ese story time, que ese sí, si lo grabamos, la chavalona va a estar aquí con nosotros, para que, para que ella les cuente, porque a ella le pasó, pues yo estaba ahí, todo el rollo, pero, yo no, yo no alcanzé a escuchar todas las palabras, que le estaban diciendo, así que, y fue un vato, fue un vato, fue una mujer, porque si viene de una mujer, pues le echarle a la garra de los pelos, y fierro, nada, no es cierto, nosotros vamos a trabajar, pero no vamos a buscar problemas con nadie, siempre tratamos de ser tolerantes, a lo que las personas nos dicen a nosotros, cuando ya, ya están alcoholizados, y tratamos de llevar nuestro, trabajo en paz, y no meternos con nadie, mejor siempre, le damos como, su espacio, ¿me entiendes? eso es lo que se recomienda hacer, así que, pues nada familia, espero, y les haya gustado este story time, espero les haya sido entretenido, y si estabas pasando por un rato, medio amargo, pues espero que este video, te haya alegrado, te haya sacado, aunque sea una pinche risa, o algo, o quitarte de la cabeza, lo que tenías, pensando, ¿verdad? así que ya saben, si quieren más story time, en los comentarios, es para eso, para que, digan que quieren, vamos a estar un poquito más activos, en el canal, donde estamos más activos, y ahí si les contestamos, les voy a decir que rápido, porque si trato de contestarle bien rápido, en Instagram, ahí si ustedes mandan un mensaje, a lo mucho, 5 minutos tarde de contestarles, de plano si, cuando no les puedo contestar, machín, la chabalona les contesta, ¿ya? pero yo siempre soy el que estoy ahí, siempre, cuando el plano es que estoy muy ocupado, en el jale, es cuando, si de plano no les contesto, y la chabalona es que les contesta, pero yo siempre, ténganlo por seguro, 100%, un 99.9%, yo les voy a contestar, así que, síganos por allá, sigan a la chabalona en su Instagram, sigan por allá el compa Chava en su Instagram, sigan al compa Fernando en su Instagram, y compartan los videos, suscríbanse al canal, dejen un chingo de amor, y ya saben, que estamos a la orden, saludos.